3, 2, 1, tiempo 3, 2, 1, tiempo Lo importante al rap siempre es darle forma Tiempo Como era obvio, pues tu temática es igualada Ah, igualada, vale, vamos a ir a la misma Vamos chicos, dale David Ya, 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 más arriba o qué, no 3, 2, 1, tiempo Tiempo, yo empiezo, sabes que darás terminal Quieres competir conmigo en la instrumental La temática es igualada, chaval Igualada seguro que esta batalla no lo está Míralo mi bro, quieres competir de precepto Tengo estilo bueno, tú no tienes talento Mira si es feo este cuando me concentro Que en igualada estoy seguro que no tienes monumento Sabes que sí maniga, quieres competir conmigo Si aquí yo traigo la rimas Tienes cara de gormiti Si tuviera un monumento en igualada Yo le hacía un graffiti Eh, díselo mi hermano Pitando con spray Siempre sonando por igualada Todo guay, eh Pero a este yo le gano Me da igual como que decide igualada Me lleva unos cuantos hermanos Eh, quedan 10 segundos Pues los hundo les perturbo Este es el último del mundo En igualada no Vente a Manresa Donde tonga está el top 2 Y no fue una sorpresa Tiempo Ruido, 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 ruido ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ya, 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 ya Mano arriba Loco yo soy el mejor del continente Quieres competir conmigo hermano Te gana la gente Manda cojones que tenga este cobarde enfrente Y este el cementerio lleno de valientes Míralo mi broda Yo te mato ¿Quieres competir conmigo? Aquí ya, compadre Eh, yo te entierro Te voy a llamar a Gaya Porque eres un cobarde Y eres un perro Tómalo mi broda Sabes que yo vengo ¿Y quién me lo diría? Si dicen DMP Dicen valentía Si dicen Nugent One Dicen cobardía Eres un cobarde Un retrasado Por eso es que ha llegado tarde Me lo cargo sin alarde Este cobarde Le voy a cortar los cables Le va a dar un cortocircuito Chico ¿Quieres competir conmigo? Si aquí te parto el hocico ¿Quieres ganarme mi pana? No seas cobarde Y rapea Y da la cara Vale Vale, vale, vale Bien, bien, bien Juan siempre es constante Mi estilo es siempre elocuente Yo no soy un cobarde Mis problemas los afronto de frente Son cosas que se tienen que hacer Improvisar, valorar Porque eso es un MC Con esta creo que yo ya he ganado Pero hay la vuelta Así que hermano Yo ya te he petado 10 segundos ¿Sabes cómo sigue? Yo ya me recreo Improvisando mi rap de TV Improvisando Yo sé que soy único Tú has jugado bien tus cartas Yo con las del público Improvisando nudo en guan Ya te lo plasma Improvisando nudo en guan Viene y te aparta Si ayer llegué a MAC Va a la final, colega Es normal que luego a este toyaco Lo parta el fantasma Lo parta el fantasma Claro que sí, pana Quiere competir conmigo Y estás tú que me ganas El problema Lo afronta de frente, pana No me extraña Con el aeropuerto Que tienes en la cara Un aeropuerto en la cara Lo respondo sencillo Yo soy un avión cabrón Y al rap le saco brillo Yo lo hago guapo, hermano Y tu cara en el bordillo Yo creo que tus dientes Son humor amarillo Son humor amarillo Y hablas de aeropuerto, chaval Y creo que en esta batalla Quedas terminal Pero de MP es el que gana esta lucha El pavo se pone a cantar Y parece mi abuelo en la ducha Mi abuelo en la ducha Pues parece flamenco Y la verdad que tú pareces un trucha Voy improvisando No me pongo la capucha Hablas de flamenco, chico Porque en tu culo Creo que he puesto el tomatito Tómalo, manigo Hablamos de flamenco Su novio es Vicente Amigo Improvisando lo hago siempre Guay de gratis En el puto freestyle Hermano te corto la cabeza Como mantis Yo improviso y te lo hago de gratis Yo mi culo tengo un puto tomate Lo tengo rojo Pero es que tu cara parece la del tomate Eh, claro que sí, compadre Quieres competir conmigo Si eres un mongolo Tu culo creo que está muy rojo mongolo Y tienes problemas Porque te toca contra el toro Vale, vale Ruido, ruido, ruido No se escucho, no se escucho Vamos, vamos 2, 1, tiempo Tengo estilo Esta es la crónica Quieres competir No estás en mi órbita Tengo estilo Y esta es mi crónica ¿De qué te sirve cantar contra la orquesta sinfónica? Eh, la orquesta sinfónica, cabrón Te falta la tuerca Nugent Man te lo canta Y te va a echar un par de vueltas Yo te improviso y la verdad, tú un pagafantas, cuando improvisas tú no puedes, se te acaba la garganta. Se me traba la garganta, a ti también porque todavía tienes leche del alca. De las talos no necesitas cuerdas, soy rey misterio, pues te he puesto contra las cuerdas. Contra las cuerdas, pero tú eres un lastre, me tiras de alca semifinal y tú dónde quedaste. Octavos, cuartos, semis, no lo sé, pero te gano aquí y en cualquier competición. Pero un momento, porque tengo nivel, mano arriba que ahora te lo responderé. Yo perdí en cuartos contra el alcajoder y tú pasaste cuartos tondeándole a él. Otra vez, hermano, porque yo improviso y te dejo de lado, pero es que si no pasaron fue por culpa del jurado. Así que en verdad esto es una contestación al puto momento, pero hasta te digo que puedo fluir, cabrón, y reventarte en cualquier evento. Eh, hablas del jurado, pues yo te reviento, que te gano esta jurado bajo testamento. Eh, culado cabrón, no soy ateo, pero te gano, te lo juro por Dios. Eh, me lo ganas por Dios, improvisando, claro que no bailo y siempre traigo la coherencia. Yo hago rap por la herencia, tú me ganas por el testamento, yo en el rap estoy dejando mi herencia. Yo! Yo!